Hoy, 28 de febrero, la iglesia recuerda a la Beata Antonia de Florencia, viuda. La Beata Antonia nació en la ciudad de Florencia, Italia, en 1401. Poco se sabe de su infancia. Se casó a los 15 años y perdió a su esposo al poco tiempo, quedándose a cargo de su único hijo que todavía era pequeño. Deseando consagrarse enteramente a Dios, opuso resistencia decidida a los intentos de sus parientes de casarla de nuevo. Cuando su hijo ya tenía la edad suficiente para valerse por sí mismo, decidió dejarlo en buenas manos e ingresó al convento de terciarias regulares de San Francisco que había fundado la Beata Angelina de Marciano en Florencia. La Beata Antonia fue una de las primeras en entrar en aquel nuevo convento. Un año más tarde, su superiora la nombró superiora del convento de Santa Ana de Foliño y tras tres años de servicio en esta casa, fue enviada a gobernar la nueva comunidad de Aquila. Cuando el santo franciscano Juan Capistrano pasó por la ciudad, la Beata Antonia le manifestó que deseaba vivir la vida franciscana de manera más estricta. El santo comprendió su anhelo y consiguió que le cediesen el monasterio del Corpus Christi. A este nuevo monasterio se retiró Antonia con 11 de sus religiosas en 1447 para practicar la regla original de Santa Clara en todo su rigor. La humildad y la paciencia eran las virtudes más características de la Beata Antonia, quien durante 15 años tuvo que soportar una dolorosa enfermedad, además de una multitud de severas pruebas espirituales. Antonia era una digna hija de San Francisco por su amor a la pureza, a la que amaba por sobre todas las cosas. Tenía 71 años cuando el 28 de febrero de 1472 el Señor la llamó a su presencia. La ciudad de Aquila la veneró como santa desde su muerte. Su culto fue confirmado en 1847 por el papa Pionón.